hola chicos como están espero que se encuentren muy pero muy bien bueno como saben el meta ha cambiado un poco básicamente no es que se hayan ido armas del meta sino que estamos sumando armas ejemplo p90 y mac aunque fueron nerfeadas siguen estando bastante bastante buenas pero tenemos armas que fueron bufeadas y que de verdad me sorprendieron un claro ejemplo es la asm 10 fue bufeadas y para viene de verdad se los juro le quitaron ese rebote raro que tenía el retroceso horizontal que tenía básicamente quedó hecho un láser de verdad está muy 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 buena tienen que probar la si o si recuerdan que hace como un año tal vez poquito más estuvo en el meta de verdad reventaba muchísimo actualmente tenemos un arma parecida a lo mejor si revienta poquito menos pero tiene más movilidad y de verdad se siente muy bien prueben las chavos les voy a dejar una clase cita es esta esta clase les repito en ese tiempo era lentísima pero actualmente ya no se siente tan lenta otra cosa importante se viene un nuevo accesorio de esta arma que es este básicamente este accesorio lo único que hace es quitarle poquito de alcance respecto al tirador pero sus dos primeras balas salen con mayor cadencia lo cual quiere decir que si tienes una buena puntería vas a reventar de verdad brutal con esta arma si o si es de las armas que más me sorprendieron ahí voy a estar subiendo en próximos días vídeos de todas esas armas que fueron nerfeadas y bufeadas para que vean cómo se comportan actualmente les repito yo creo que este es un meta donde lejos de quitar armas se están sumando y de verdad para bien entonces prueben esta arma chavos también otra cosa que les quería enseñar yo creo que ya muchos saben ya le pueden poner camuflajes de completista a las armas legendarias y míticas y quiero que vean por ejemplo esta kilo hermosísima se ve muy chula incluso por ejemplo con los camuflajes este nuevo que es de las líneas que va a entrar también se ve bastante chida entonces para que lo vayan considerando por si no sabía pero bueno déjenme en sus comentarios que piensan acerca de esta asm 10 les repito prueben la y que otra arma quieren ver en el futuro sale les repito voy a subir de todas las que recibieron cambio pero si quieren una antes pues digan nos vemos en un siguiente vídeo o directo cuídense mucho y bye salí entonces así ahora sí puedes dar el arma mítica pero sólo si está al máximo es hoy que lo quiero probar con m 13 que es lo que es la que tengo pero me gustaría que fuera alguien con el que esté jugando para que pruebe va muy bien y el red magic 7 salido hasta perú randy a la madre güey y el rebote dónde quedó güey y el rebote dónde quedó envoy dice que siente diferencia con el red magic 7 debe de detener los fps es muy estables y y verga me vi bien rata güey güey esta madre tenía un rebote muy raro por lo cual no me gustaba aparte de su retroceso horizontal que tampoco me convencía y vean ahorita güey y con el daño que tiene güey esta madre sí o sí debe de estar en el meta güey no se asmamo güey pinches vertudos jajaja ah se mamaron jajajaja se mamaron está bien pinche estable güey ve esto güey quítate y con el accesorio ah eso sí también acuérdense chavos que viene un nuevo accesorio para esta arma está acá adentro sí dije verga porque hay un trofe ahí y y no está dentro del punto te lo dije güey si está no sé ustedes cómo lo están viendo pero yo siento que está dentro del meta alguien algún competitivo de pura casualidad ya se animó a utilizar la banda el juego dice que no le gusta a ellos con Petit y uno jajajaja pendejo se cree gente se cree gente jajajaja mejor me voy a cazar jaguares jajajaja jajajaja hey Dani ¿estás usando tu clase? jajajaja sí estoy usando mi clase güey güey y ya y esta clase que este ves que antes se sentía lentísima la madre güey no la siento así no la siento tan lenta güey yo te aseguro que ya no necesaria la culata ya le puedes poner un cargadorcillo güey que vas a ver que va muy bien unas 35 balas por ejemplo 33 o 40 güey yo le pongo 40 ah es de 33 no 35 33 y 40 güey yo le pongo 40 y nada a ver ahorita aprobamos eres Cerbero por el Gears prueba la de Rachid sí ahorita vamos a probar todas banda pero vamos eh con calma Envoy la probó y dijo que servía para un Search and Destroyed pero para punto caliente o control prefería una kilo jajajaja ok tal vez por el tema de de la estabilidad y y este que vamos ahí se se hardscopea un chingo entonces tal vez por ese SM-10 pero si si la siento bastante buena eh la cañón si si la siento bastante buena güey y con el nuevo accesorio que viene es un este cañón el accesorio que viene güey o que es verga si es un cañón es un cañón entonces le quitaría el tirador y se le pondría esa madre posiblemente si pero también le quita retroceso güey o sea ya lo agregaron ya agregaron las estadísticas al juego y le quita un chingo de retroceso y también los alcanza y todo eso güey o sea no es como mucha diferencia con el tirador es que ve güey si deleteo machín eh oh lo pego a ti hola Dani que onda senpai si cambio la animación de esa madre que pasa güey el siguiente con el que? que pedo con tu foto güey no mames que raro y deja mi foto pendejo ey Dani invítame vale yo invito contra random si revienta yo juegue contra ataco y no me dejaba ni apuntar ahí va bueno también no se que tan acostumbrado es ese a el este como se llama al prefire y al prime brother en su momento por ejemplo mi clase lentisima pero lentisima lentisima de este sm10 o sea realmente esa si apuntaba lento y jugaba precisamente contra ataco de Spaces o esos vatos eh los del event y todo y realmente pegaba fuerte güey hey Dani estoy usando tu clase y no se siente lenta no güey comparado a lo que fue en su momento no se siente nada lenta güey ajá pero yo se lo hice justo hice ok y ahí vamos contra cortona si viste eh si 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 dijeron güey que estábamos contra ese güey ah pente le vas a subir por eso te dije podemos subirla güey cual es el meta? pues estamos probando todas las armas apenas güey todavía ahorita no te puedo dar o decir a ciencia cierta que pedo pero hay armas que yo pensé que de plano ya no iban a estar y que siguen ejemplo la p90 yo se los juro que yo pensé que ya no iba a estar en el meta y se siente todavía muy buena pero los lukus no es el meta ahorita la la coco 9 como deletea si esta chida entonces esta bien? esta muy chida pego unas deletidas fácil la coco 9 si le gana a la p90 ahorita ¿neta? pero se va ahí por dos simon simon esta muy perra si romo güey la neta estaba perra güey pero esta nada güey esa madre te muerde solo con tu pato a la vez hubo tanto así? asi como simon asi como el hugo con mapitos asi mas o menos cabrón asi de rapido no mames ese pendejo puto de neko ay mis labios mis labios pendejo hey como dani tu ya muestras este clip de hugo gimiendo en el chat gubado ayy pendejo no ay no lo has visto dani ay pendejo cállate ப yeah oh si ay cual dices we asi si 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 entras yo me acordé cual dices Es lo que hace un amigo Seguro Seguro que se fue de un champán Bromita, te amo Ya viste como tira el tronco y el personaje Sí, hace rato desde la primera partida Al momento de tirarlo Dije, verga, esto lo cambiaron Y sí me gusta, ya realmente lo tira en putiza Lo tira muy en putiza Súbete Tengo un cabrón aquí Ok, buena Danny Pichi Senpai me chorizo con la Q9 Es lo que dice Que está bastante cabrona, que mejor que P90 Y por ejemplo Ahorita en el competitivo ya alguien ha utilizado La Q9 No sé La verdad no me he fijado Nada más que estoy viendo que siguen probando la P90 El trophy lo tira Sí porque el C4 también Se lanza así Ah ok, cambiaron la animación para que coincida con el C4 El nuevo que va a entrar Verga, un nuevo Disparando atrás Chingo No es con Chamoy, ¿no? Sí, estoy jugando con Chamoy, güey Vale, la siguiente me invitas No mames, sí se notan mucho los 90 Mejor de un vergo Desde que tengo los 90 La mayoría dice que P90 sigue mejor que P90 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 Ahora las probamos, obviamente P90 ya la utilicé, güey Y sí la siento La siento igual, güey Nada más, bueno Donde sí no la utilicé Es lo que quería decir Donde sí no la utilicé Es de lejos Pero ahí es lo que mencionan Que ahí sí se sienten en la feo No mames, pero el SM-10 Verga, alguien que tenga una puntería Con SM-10 Y el nuevo accesorio Puede reventar bien, cabrón Si las dos balas La suelta de putazo Y no se siente lenta Esta misma clase hace Cuando estuvo Metal SM-10 la última vez Se sentía lentísima Y veo ahorita ¿Cómo estás, Mike Puchino? Yo vi que usan P90 Bison, Kilo, KSP En el competición ¿Te referías, bro? Nada, sí está pegando Chido, güey No, verga Quítate Me gano Ok Verga No le atiné Que andar, Linson ¿Cómo estás? También, bueno Hay otra cosa Que sí no he considerado Ahorita estoy en mi server Gran ventaja Los MS Pero No sé Si siga reventando Así el SM-10 Ya, por ejemplo En NA Eso sí no lo había considerado Hay que probar Obviamente Pero al menos En mi propio server Esta madre Verga Estaba pegando Fuertísimo Vean Prueba la sinculata Hay que cambiar La La confi Como dice el El Este Rey Arturo Que ya no se necesita La La culata Que le pusimos A ver si Si cambia En la Mobile Mejen Se vio mucho KSP C90 Y Koku 9 Hoy hubo Mejen No se vio Ya están los cambios de balance Ya Los cambios de balance Siempre entran Con la actualización Y Ayer se actualizó En las últimas horas Del día Ninguno de signos O su Koku 9 Quieren que probemos Otras armas O le demos otro chance A esta arma Con otra clase Ok Ando solicitando Música Gracias.